Que es posible que todos nos unimos Diciéndoles que marchen al unísono con gente que ya lo está haciendo No hay mayor error de que no inciso nada pensando que tan solo podía hacer un poco Y si todos, todos nos lo creemos Es una responsabilidad de todos Apuntándose y participando porque luego la satisfacción de ver que ese metro cuadrado que has limpiado lo puedes disfrutar Y lo pueden disfrutar más gente de los tuyos Y que aunque parezca que vienes a quitar tres polillas y un vaso de plástico Después miras el entorno y queda limpio y te motiva mucho más Y sumamos una hora de nuestro tiempo para mejorar el medio ambiente Primero lo que tenemos a nuestro alrededor Intentar involucrar a todos, a mayores, pequeños, que eso siempre es positivo Decía aquel que la palabra convence y el ejemplo arrastra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!